Estamos aquí en la camisería del campo El Gancho, sobre venía San Martín. Estamos con Paulo Novaira, persona vinculada al sector ganadero, para hablar con respecto al consumo de la carne, al precio de la carne y también para hablar un poquito sobre las últimas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional vinculadas al control de precios y demás. Paulo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Nachi. Muchas gracias por estar presente acá. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, gracias al resto del equipo. Vemos que es constante aquí el ingreso de clientes. Eso está bueno. Sí, por suerte trabajamos bien. Bueno, tenemos un lindo equipo y le damos siempre para adelante, pero trabajamos bien, por suerte. Bien, Paulo, las últimas medidas que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina, ¿crees que va a tener beneficios aquí en el mercado local? ¿Va a haber bajas en las carnes? Te diría que no, Nachi, porque esas medidas en realidad son más para Buenos Aires y no para el interior. Nadie puede controlar, Nachi, todos los comercios, todos los precios, es prácticamente imposible. Son medidas para Buenos Aires que creo que tampoco las pueden controlar a todas. Bien. ¿Qué medidas piensa tomar el sector ganadero con respecto a este tema? Sí, no, el sector ganadero, el que es ganadero, Nachi, sigue siempre para adelante. Por más medidas que haya, sigue siempre apostando y dándole para adelante. Pero son medidas que en vez de mejorar, empeoran la situación. No, 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 no. Desde mi punto de vista, ¿cierto?, y con gente que nos vinculamos siempre, eso no ayuda para nada. No, no, no. Complica las cosas. Complica las cosas. Esto también, volviendo el tiempo atrás, ¿se acuerdan las medidas que había tomado el gobierno de Cristina cuando ella era presidenta? ¿Estamos más o menos parados en la misma situación? Sí, son prácticamente las mismas medidas. Porque acá se amaga para que baje el precio, ¿cierto?, de la carne, en la carnicería, cerrando las exportaciones. Y no tiene ningún significado eso, porque hoy lo que se exporta, el 90% de las exportaciones van a China. Y es todo vaca eso. Es vaca conserva, manufactura. Es una calidad de carne que nosotros acá no la comemos ni por graficarte, Nachi, en carne molida. Eso va todo afuera de China y por más que cierren las exportaciones, no va a significar nada en el precio interno, ¿cierto?, que es lo que es el consumo, porque no, no, no... Son distintas categorías de carne. Exacto. ¿Cuál fue el último día de aumento? ¿Cuándo fue el último aumento? Mirá, la carne viene hace más o menos, Nachi, unos tres meses, cuatro, que viene aumentando prácticamente toda la semana. La carne, ¿cierto?, la media res que llega a la carnicería. Hay muchos factores. Aumenta el combustible, automáticamente aumenta la carne. Aumenta un toque de la luz, aumenta la carne. Y el factor que se da ahora, que hace años, que no se da, es que no hay hacienda gorda. El consumo está por el piso. El consumo, a todo el mundo, bueno, nosotros le ponemos onda, buscamos precios, buscamos una alternativa. Pero el que no diga que no le bajó el consumo de carne en la camisería, es miente. A todo el mundo le bajó un 40, un 50%, incluido, ¿no?, a nosotros también. Y se da un factor, que cuando el maíz pegó un golpe grande y que se abrieron las exportaciones, esto te hablé de un año atrás, más o menos, Nachi. Sí, sí. La hacienda, hoy, el 90% de la hacienda que consumimos los argentinos es de fillot. El precio del ternero estaba muy caro, el maíz estaba muy caro, y los fillot bajaron la cantidad de hacienda encerrada engordando. Hoy vos vas a un fillot que tenía 3.000 cabezas y tiene 600, 700. Vas a uno de 5.000, tiene 1.000. Vas a uno de 500, tiene 100. Y eso repercute porque no hay oferta de hacienda, ¿cierto?, terminada para faena, de consumo. Por eso el precio de la carne se levanta toda la semana. Hoy los frigoríficos están trabajando con un día, dos días de stock de hacienda, ¿cierto?, viva para faena, que eso no pasó nunca. Paulo, cuando le bajan ustedes aquí en la carnicería, en la media res, ¿en cuánto lo paga el carnicero? Bueno, hay distintas categorías, ¿cierto?, pero vos, más liviana, más pesada, novillito, vaquillona, novillo, overo. Bueno, hay ciertas distintas categorías, pero hoy una media res vale entre 370, 380 pesos en la carnicería. ¿Y hace un año atrás estaba en 2.15, por ahí? Y sí, en esos valores. Lo que pasa es que todo el mundo dice, eh, vale 3.80 y vale 600 en la carnicería o 700, pero vos 3.80 tenés el hueso, tenés la grasa, tenés los costos internos, tenés, ¿viste?, es mucho lo que repercute en el precio de la media res. Sí, sí, y además, empleados, local, luz, impuestos y demás. Sí, sí, nosotros, por decir, vos pagabas mil de luz, hoy estás pagando 3.000. Es todo así, Nachi, es como está el país en realidad. Nada más que, bueno, se da algo, por decir, histórico, que al no haber consumo, la carne sube. Hoy siempre fue, más consumo había de carne, ¿cierto?, en el mostrador, por decirlo en la carnicería, la hacienda, la media res iba subiendo porque cada vez comíamos más carne. Hoy están con oferta y demanda, pero hoy está el consumo por el piso y los precios por el cielo. Sí, sí. Hablamos de que había bajado un 40 hasta un 50%, ayer escuchaba también un carnicero de Córdoba Capital que decía interanual de marzo a marzo de 2020 a 2021, 50% la caída en el consumo de carne de los argentinos. Sabemos que somos consumidores natos de carne, pero la gente salió a buscar otras alternativas y también las propias carnicerías se tuvieron que armar con alternativas. Vemos acá el caso tuyo, que tenés de pescado, tenés cosas que van elaborando, artesanal, el cerdo. El cerdo está entrando mucho en las carnicerías. Antes se vendía la costeleta, la costilla y el chorizo. Y hoy nosotros vemos acá, cada vez más gente va consumiendo más cerdo porque es un cerdo magro, un cerdo de calidad, ¿cierto? Y en pulpa, en distintas formas, que la gente lo está incorporando al menú diario, por decir, Nacho. Y vale 200 pesos menos, más o menos de promedio por corte, con el corte bajo uno, que es mucho. Bien, Pablo, los precios hoy por hoy. Podemos ver ahí en la pizarra que está aquí en carnicería del campo El Gancho. Los cortes tradicionales del consumo de los hermandenses y de los cordobeses, podemos decir. Yo aquí me he armado una listita para que también la gente tenga en cuenta los precios que vamos a mencionar a continuación. La aguja, por ejemplo. La aguja la tenemos 410 nosotros. Las pulpas, nosotros, bueno, una cuestión particular de nuestra carnicería, como vendemos todas las pulpas, por igual vendemos, ¿cierto? Todos los cortes pulpas, ya sea cuadrín, alga, bolelomo, vendemos todos a 620 pesos. La costilla vale 600 pesos, la marucha vale 480, 490, según las semanas. Porque también hoy lo que hay que buscarle, la gente se fija mucho lo que lleva. A lo mejor nosotros nos quedamos un día sin pulpa, porque la gente lleva más pulpa, que rinde más en la mesa, ¿cierto? Y hoy pasa que te sobra más hambre, que es lo más caro, sobran lomos, que nunca yo, el lomo teníamos pedido 15 días de anticipación. Porque los negocios, hoy viste la pandemia, los negocios, uno puede abrir hasta las 11 de la noche, el otro no va a comer, viste, todas esas cosas. La costilla sobra. Nosotros la política que tenemos, que, bueno, viene de mi viejo, por decir, o de toda la familia, perdemos, tratamos siempre de perder rentabilidad, pero no consumo. Y buscar la forma de salir siempre para adelante, viste. Es una frase que siempre fue de la familia, perdemos rentabilidad, pero no perdamos consumo. Y se puso más en práctica en estos tiempos. Y en estos tiempos, antes a lo mejor uno no la tenía tan en práctica, pero hoy sí, hoy muy, muy en práctica. Antes era, por ejemplo, una alternativa. Hoy por hoy ya es una realidad nata, o sea, que hay que hacerlo. Sí, 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 hoy tenés que buscar sí o sí la forma para que no se te caiga. Es decir, buscar la forma en el sentido, pongo una oferta, sacrifico algo de acá, pongo de allá, para mantener más o menos las ventas. Porque los costos internos, Nachi, como recién vos decías, la luz es la misma, los empleados es el mismo, el transporte es el mismo, viste. Todos los costos internos que tiene el negocio cárnico, por decirlo, la carnicería, es muy grande. Y también sube eso. Sube siempre, sí. Mirá, uno dice la media red, ¿cierto? Porque vale tanto y vale... Sube el gaso y sube la faena. Hoy faenar un animal vale entre 20, 22, 23 pesos el kilo. El kilo. Es una... Claro, puede ser un costo derecho que lo tenés. Bien. Pablo, te agradecemos. Gracias por tu tiempo, gracias también al personal que nos atendieron siempre de días. No, muchísimas gracias a ustedes, Nachi, y muy agradecido, ¿no? Y lo que podamos serle útil, estamos siempre a su disposición. Muy bien. Joana, volvemos con vos al piso. Nosotros nos quedamos acá en la zona céntrica para hacer la despedida. Adelante, ya volvemos aquí. Adelante, ya volvemos aquí.